Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres tú? Gran líder, la secta se hace cada vez más grande, va siendo hora de que le des un nombre. ¡Ay, mi madre! Esto es una decisión compleja, ¿eh? Es verdad. Si tenemos un nombre, siempre hemos tenido un nombre. Soy un poco cala, Dean. Estas palabras siempre las he sabido. Dame la hostia. ¿Tú me quieres? Sí, te quiero. Demuéstramelo. ¿Te lo demuestres? Sí, venga. Yo, mi panita.